El presidente del Congreso, diputado Álvaro Arzú Escobar, recibió la visita del Consejo Directivo de Teletón, así como de familias y niños que son atendidos en la institución, que este 19 y 20 de julio celebra su edición número 33 en las instalaciones del Parque de la Industria. Tras aplicar varias enmiendas, diputados de la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad emitieron dictamen favorable a la Iniciativa 5529, ley que promueve el fomento al trabajo, al empleo y al emprendimiento de personas con discapacidad. Se busca garantizar la inclusión laboral de ese sector poblacional. Por intermediación de diputados al Congreso de la República, quedó instalada una mesa de trabajo que involucra al gobernador departamental de Escuintla y a las autoridades de instituciones como Conred, Segeplan y la ANAM, quienes analizarán posibles soluciones a la solicitud de vivienda presentada por varias familias afectadas por la erupción del Volcán de Fuego. El Congreso de la República está trabajando para usted.